Esto es un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 10 de febrero de 1807, tratado de Fontainebleau. En 1806, después de fracasar la invasión francesa en Inglaterra, Napoleón decretó el bloqueo continental. Portugal, tradicional aliada de Inglaterra, se negó a acatarlo de modo que Napoleón decidió invadirla. Pero para ello necesita ser capaz de transportar tropas terrestres allí. Por lo que el 10 de enero de 1807, Manuel Godoy, entonces válido del rey, español Carlos IV, y Napoleón Bonaparte, emperador francés, firmaron el Tratado de Fontainebleau, por el que se permitía el paso de tropas francesas por territorio español para invadir Portugal. El tratado estableció que la zona centro se reservaría para un posible cambio por Gibraltar y la isla de Trinidad, en manos de Inglaterra. Así como también las islas y colonias de Portugal serían repartidas también entre España y Francia. Esto fue un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Gracias.